De esta manera salió de la cárcel en la noche de este viernes Dairon García de 44 años, un profesor asistente de radiología de la Universidad de Miami, como se refleja en el sitio web de la escuela. Usted debería estar avergonzado. Es médico, ha pasado todos esos años de formación y ha dedicado su vida a ayudar a la gente. Y que lo arresten por esto es un asunto entre usted, su abogado y el sistema de justicia penal. Le deseo suerte, señor. Él ha vivido casi toda su vida en Estados Unidos. Él es graduado de la Universidad de Duke. Pido la fianza estándar en estos casos. García, de origen colombiano, según su orden de arresto, fue detenido por la policía de Miami este 31 de octubre, tras semanas de una investigación que comenzó cuando agentes federales interceptaron en el aeropuerto internacional de Miami un paquete que venía desde París y con dirección a este duplex en Cora Gables, propiedad de García. El paquete contenía casi 7 kilogramos de GBL, considerada por el Departamento de Salud como una droga usada para violar a personas durante citas. Entiendo que solo hay causa probable para un cargo. Él admitió en el último párrafo que un amigo le pidió que enviara un paquete en cuestión. Aunque el paquete no venía a nombre de García, la policía aseguró en la orden de arresto que el acusado recogió el mismo al día siguiente de la entrega, el 12 de septiembre. Agentes federales notificaron a la policía de Miami que el 25 de septiembre interceptaron otro envío con cerca de 5 kilogramos de GBL. Esta noche en la residencia donde arribaban los paquetes, ningún vecino quiso hablar. Gracias por ver el video.